Bien aquí arrancamos una nueva partida en lo que es Project Eden y bueno aquí habíamos quedado ayer en esta parte de en el último vídeo mejor dicho, sabía que debemos ir para un maleante ahí en una pequeña escena, se cayó el tubo y partió esto en dos, así que bueno vamos sin más preámbulo aquí vamos con todo, bien vamos a ver qué tenemos que hacer, ya no puedo utilizar porque los otros dos se quedaron del otro lado ok aquí no hay nada Constructión, side, keep out la provista de estela no podemos hacer, la vamos a ver qué podemos hacer con Minoku ok hay unos objetivos, que dice los objetivos intercepta las cabezas de muerte, los miembros y rescata a los técnicos, el mismo objetivo una y otra vez vamos a ver vamos para acá ahí está el checkpoint no tenemos que entrar por aquí vamos a ver cómo va para abajo primero hey, ahí está el técnico vamos a ver y esta puerta se abre muy lento voy a dejar el robo de ahí peleando voy a dejar el robo de ahí peleando voy a dejar el robo de ahí peleando el técnico desapareció incluso deja al otro peleando ya habrá matado a los dos si si download data access denied I should be able to hack this access ah, esta para abrir esta puerta uso uso de arriba también hay vamos vamos a ver ah, hoy tiro uno al barranco hay otro esto tiene granadas chuleta estoy bajo ataque estoy bajo ataque oh era así así me mata acelerar 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 al no ise acelerar tenemos unas puertas vamos acá a ver a ver acelerar eso se es y acelerar ¡Suscríbete al canal! Los resultados que habíamos mandado de la pedazo de cosa que mandamos anteriormente que era como un carne Arrogaron los resultados que tienen una droga, pero una droga que no está registrada en la base de datos Ah, y más, demasiado Vamos a subir estos tipos para arriba ¡Suscríbete al canal! No, por aquí no tenemos que hacer nada. Vamos, 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 vamos. Están tirando las granadas A ver Ok, ya no, por la vista por donde disparó debe ser para acá donde tenemos que moverlo ahora El tipo se tiró al barranco Se mató, mira Ok Ok, por ahí no puedo pasar porque me hace daño Ahí está la llave Me imagino que tengo que usarlo Ander ya, sinoco Y que vámonos para la parte de arriba que nos cogimos en Ander Voy a usar el robot Vamos a ver Ah, time Oh, casi no lo agarro Ok Unloading data Disconnect Disconnect Si no me equivoco tengo que usar el tren Podría usar el robot Pero Vamos a esperar que el ascensor venga de regreso Ahí viene Hay que caer exactamente En el Ahí está Listo Y que se arrastra la válvula Y que se arrastra la válvula Ahora va a poder cerrar esta Ahora va a poder cerrar esta Bien, una ruta más rápida para no tener que ponernos abajo esa palanca de estirar este tipo al barranco Y ya Y ya Si no tenemos que ponernos a mover esa vaina para allá Miren esto es cuando tu poderes sales nuevamente Y listo Mientras que el se recupera voy moviendo este para acá Aunque el que tiene la llave Es Ander Ya se recuperó Ya se recuperó Miren la energía Así que a veces es mejor morir porque así te ahorras una buena distancia O pérdida de tiempo por decirlo así bajando ese ascensor para entonces que tipo baje Simplemente matalo y después se recupera y ya, listo Ahora que ponemos la tarjeta Follow me Y nos vamos Para acá Que reciben otro correo Type 1 Ah, nos mandaron ya las granadas, ve Tenemos granadas Eso lo retiramos donde siempre retiramos las cosas, ¿no? En una especie de buzón Número Número En taxes de la capa a la talerita mira todo eso el tipo se acuesta sobre un palo como si nada es sólido poder supremo está peleando contra otra de andro su casa, peste que poco son que poco son ahí de abajo si, aquí el narco es un sitio es un sitio este es un sitio que se puede ver no es algo ¡Pues a ver, no puedo entrar! Por lo tanto, por aquí no puedo entrar. No tengo que buscar otra ruta. ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! Bueno, aquí vamos a bajar. ¡Pues a ver! ¿Quieres algo de esto? ¡Tienes un buen día! ¡Tienes un buen día! ¡Bien, chico! Ah, ok. Los otros están ahí, ve. Debería promover los maleantes. Ok. Estos botones me imagino que se usan para detener los abanicos. ¡Ah! Acá está la otra habitación. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y esos burles extraños? ¿Qué diablos son ellos? No estoy seguro. Podríamos hacer con recoger uno para analizar el labio. Llegarlo en el acceso libre, marcado en tu escala. Ok, ya no estamos ordenando que mandemos uno de los leashes. Una de estas criaturas la tenemos que mandar al laboratorio para que la analicen, para ver qué son. ¡Ten un mal día! ¡Burn ya, baby! ¿Quieres algo de esto? ¡Bien! 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 Bueno, ya vemos las... Las bombas en acción. ¡Bien! No, todavía no podemos escoger. Ya se abrieron las helices. Ok, ahora tenemos que ir al panel donde estaban las helices. Hay que detener esta. Y le decimos a Carter que detenga la otra. Y usamos a Minoco y el robot para movernos para acá. Ok. Y ahora movemos a André. Tenemos que agarrar la cuarta. Digo, la tercera. Pasamos a Minoco. ¡Para Carter! ¡Casi la mando! ¡Para Carter! Ok, ahí no quedó muy bien que digamos la elección, así que la hay que moverla. Ok, ahí ya quedó bien, pero lo muy bien que digamos, que quedó encima de la otra. No quiero que esa rata se vaya a transformar en algo, que mejor la liquidamos. ¡Ay, a la vida! Ni modo. Bueno, Minoko. Karate. A las fuerzas, a las mujeres. ¡Ah! ¡Ah! Ha 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 ha... ¡Eat this! ¡Ah! ¡Eat this! ¡Ah! ¡Ah! ¡Have a bad day! ¡Eat this! ¡Suscríbete! Vamos a recargar para no tener que utilizar las reservas Ok, abrimos esta puerta Necesitamos al robot Necesitamos al robot Porque hay que buscarlo Carter aprieta los botones en el aire Y si mira por donde se mete el brazo El brazo le sale por el pecho Dios mío, Carter Es un monstruo Lo logré La pereza, ¿no? ¿Qué? Esa distancia no es tan alta Trampa Y vamos a tener que hacerlo como estábamos haciendo en el comienzo Para no seguir perdiendo tiempo en esta parte Bien lo dice el dicho del perezoso trabajador Así que Aquí vemos un ejemplo Porque no hay que ser perezoso Y vamos Begúrate Y dale Quedó espectacular Listo Y吧 Lo heavy Que te hagas Waaay Ya sí Listo Bien, le tenemos dos para acá No era necesario el robot, al parecer Bien Follow me Aquí fue la puerta que nos abrieron Los binocos Por acá Follow me ¿Qué le pasó al perro? Sácalo, idiota Que suerte Bueno Aquí tenemos que usar El carrito El carrito El carrito El carrito El carrito Esa llave caía por un sitio por acá Hay que buscarlo El carrito El carrito Aquí está El carrito Y eso lo usamos para abrir esta puerta Listo Y aquí entrábamos Aquí entrábamos Es que hay que buscarlo Y aquí El carrito El carrito Y aquí está El carrito El carrito Oh, ¿qué es eso? Casi parte el robot en dos esa vaina I need some assistance, keep back Vamos a ver dónde, ah esto conduce, dónde estábamos ahí antes No, vamos a subir para ver Ah, sí, es donde estábamos en antes, donde estaba la corriente Vamos a tener que usar estos dos A ver qué hay por acá Ah, y hay más de esos bichos, eh Ok, abajo va a ir, ¿no? Ah, pero no es lo que es el de la muestra Ahora lo buscamos Un corazo no sirve Quitan los bichos de esos pegados A ver qué hay que arreglar Y es el único que puede en el equipo, así que, y modo Ahí está Ahí está Y listo Ahí va Ya podemos usar la barata Ahí está Oh, tiene un rayo laser Ah, está super para estas puertas De hacer un destructivo, imagino, no sé Ahí está el bicho Vamos a ver dónde tenemos que ir Ok Mejor tú siga el cartel porque tú no tienes muchas balas Ok Voy a decirle que me deje aquí Que lo espere aquí porque tenemos que dejar la muestra Y la muestra, la única forma de dejarla es acá en el pulso Ya tenemos Aquí va muy rápido a dejar esa cosa para poder que ellos lo analicen y no digan qué son esos Es esa, aquí vuelas Otro motor Allá en la miércoles Y ahora Listo Bien, ahora sí vamos con un cárter Acá tenemos que cruzar acá De este lado Es uno de los técnicos Y ahora sí vamos con un par de disparos Wow Quita mucha vida Para hacer solamente un par de disparos Bien Yo creo que se ha abriado esta puerta Ahora ven Téc alguma ¿Vamos con un pin? ¿Vamos con un pin? ¿Vamos con un pin? Lo que es bueno Vamos con un pin Pon un pin ¡Vamos con un pin! Os caos Téc Ok, hay que buscar la forma Tenemos que romperse el aire Me tiraron una granada Vamos, rápido, 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 rápido Desconectando Regeneración conectada Desconectando 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 Ahí está Aquí no hay nada Casi Quedé un checkpoint Tengo que estar mal a pomusa para atacar también Así que vamos Si Una máquina defensiva Juro, un solo golpe lo mata Tengo que ira Tengo que ira Tengo que ira Tengo que ira Sipta Tengo que ira Llega Dereza Tengo que ira Recharging. Ven. Vamos a ir mejor. Follow me. Vamos a ir acá. Vamos a ir a la parte. Es demasiado lentísimo. Ok, aquí tenemos que activar este puente, voy a saltar el mismo que le corresponda a mi noco, así que vamos a subir a Ambre y vamos a buscar a Desarami noco, Aju, ya podemos salir de aquí y subimos por aquí, que ahí es donde está Amber, que él está en una parte donde hay que utilizar la mano de mi noco aquí es ahí está el puente a ver acá creo que aquí tenemos que meter al robot y esto hay que reparar y esto hay que reparar listo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buen la fila ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí hay que hacer esta parte rápido, porque si no vamos a terminar triturados. ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!